Patricio González Jiménez, de 25 años, Daniel Aquino Acosta, de 28 años, y Leonardo Rejala Gómez, de 32 años, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante varios procedimientos realizados en Mingahuasú, departamento de Alto Paraná. Los mismos eran buscados por supuestamente tener participación en un hecho de roba grabado, ocurrido el 23 de octubre pasado, en el kilómetro 246 de la Ruta 2, resultando víctima César Álvarez, chofer de una empresa de encomiendas. Este allanamiento se está realizando en base a que se le ha prendido a tres sujetos que han participado activamente en el hecho de asalto a rutero, en donde fue víctima el señor César Álvarez Aguayo, chofer de la transportadora Ruta 10, que llevaba encomienda y mercadería Asunción, en donde estos sujetos apoderaron varias mercaderías entre electrónica y aparatos celulares, según manifestaciones de la denuncia. En base a las aprehensiones se hizo el allanamiento buscando evidencia de las mercaderías y armas de fuego. No se encontró en esta casa, a los efectos que presumimos que ya habrán reducido, y pedimos también colaboración a la gente de bomberos voluntarios, a los efectos de buscar las armas, que presumiblemente estaría en un pozo. Ellos están haciendo su trabajo, como también se encontró una buena porción de marihuana, donde le convocamos a la gente del departamento antinarcótico para realizar el trabajo técnico. Los intervinientes incautaron varias evidencias, como teléfonos celulares, que podrían servir en el marco de la investigación.